¿Qué le pasa, pues? ¿Qué le pasa, pues? ¿Qué le pasa, pues? ¡Regresen los robados! ¡Regresen los robados! ¿Cuál, pues? ¡Regresen los robados! ¡Ustedes son los que no robaron el piso! ¡Gresen los robados! ¡Los robados! ¡Los robados! Es de Jalincito, ¿no se acuerda? Si él llevaba el bolsón en carrera, pues... Aquí el patrocito lo que hizo fue quitarle los bolsones... ¡Nosotros no sabíamos que el abanquitor era negociado! ¡Ese fue! ¡Ese fue! ¡Nosotros no sabíamos que daba dinero! Nosotros solo queremos la plata y ahorita... ¿Pero la verdad? Él se lo quitó. ¡Me está jodiendo! ¡Este se lo quitó! ¡Este llevaba el piso en la cartera! ¡Este se lo quitó! ¡Este se lo quitó! ¡Dijeron! ¡Usted lo llevaba! ¡No júrese! ¡Él no es verdad! ¿Usted qué le pasa? ¡Mira! ¡Déjame! 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 ¡Me rompiste la camisa! ¡Me rompiste la camisa! ¡Me rompiste la camisa! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Pero mi niña lipa! ¡Chepito! 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 ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Dejame la niña lipa! ¡Compadre! ¡Déjame la niña! ¡Pero mi niña la! ¡Ey! ¡Ey yo juero! ¡Padre! ¡Ey! ¡Pero mi niña! ¡Ey! ¡Pero mi niña! ¡Por favor! ¡Ey! ¡Pero mi niña! Por favor, denlo del pisto, muchachos, nosotros no teníamos restricción. Él se quito el pisto, ve. Él se quito el pisto, ve. ¿Quién anda al pisto? ¡No, no, no! ¡Miren cómo anda vestido, ve! Allá anda la castela, ve. Allá anda el pisto, ve. Allá anda el pisto, ve. Allá anda la plata. ¡Miren cómo está vestido, ve! ¡Ayúdenlo, agarrarlo! ¡Ese viejito! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, agarrarlo, por favor! ¡Ese no anda! ¡Ese no anda! ¡Cércale, cálcale, cálcale! Y después de ayudar... ¡Salud! ¡Ese viejito es un español! ¡Ay! ¡Ese no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Aquí andan cosas que nos pueden quebrar, compadre! ¡Ese viejito! ¡Ese lo tiene! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡No, a mí no, bruto! ¡Méndigo viejo, a mí no! ¡Ese viejito tiene el pisto! ¡Ese es! ¡Me ha amarrado! ¡Aquí andan cosas! ¡Ese es el pisto! ¡Ese es el pisto! ¡Ayúdenlo a agotarlo! ¡No, por qué lo que le llevas! ¡No, no! ¡Levanten! ¡Ahorita voy a hablar yo para allá para que la lleven! ¡Es que ese no es el problema! ¡Fíjese que hoy que tenemos tenemos dinero, un paso me cuesta bastante! Tal vez podrá decir, tiene! ¡No, porque usted sabe que lo mío es suyo! ¡Y a mí no me da! ¡Pero no le ha faltado nada! ¡No le ha faltado nada! ¡O sí le ha faltado algo! ¡No, pero es que amor! ¡No, que amor! ¡Que no sé qué, que no sé cuándo! ¡Si usted está bien! ¡Ahí dónde está! ¡Yo sé que allí la cuidan bien! ¡O no! ¡Sí, yo lo sé! ¡Está bien peñadita todo! ¡Mire! ¡No se acuerda cuando no teníamos nada! ¡Por eso! ¡Sí me acuerdo! ¡Sí me acuerdo! ¡Pero espérame! ¡No la vaya a la cima! ¡Sí me acuerdo! ¡Pero algún día vamos a volver a esos tiempos! ¡Cuándo ya! ¡Y hoy que tiene dinero! ¡No! ¡Es que ahorita yo no la puedo! ¡No me prestan ni tiempo a mí! ¡Es que mire ve! ¡Yo ahorita no la puedo cuidar como usted se merece! ¡Usted allá la atienden bien! ¡Pues están al cuidado de ustedes! ¡No se andan soleando! ¡Y esto no es para ustedes! ¡Usted tiene que estar allá! ¡Yo me encargo de esto! ¡Pero por qué no paga pues! ¡Es que no tampoco! ¡Cómo voy a estar malgastando el dinero! ¡Yo el dinero lo quiero ajustar! ¡Ah! ¡Entonces que lo está malgastando en mí! ¡No! ¡No puedo malgastar el dinero en pagar! ¡Pero espérate que cuando no teníamos nada vivíamos felices! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Pero algún día vamos a volver! ¡Como les digo hombre! ¡El niño va a nacer! ¡Va a crecer! ¡Vamos a tener mucho tiempo para compartir juntos los tres! ¡Pero es que yo quiero que seamos felices! ¡Es que no es feliz! ¡No es feliz allí! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡No! ¡Porque no lo tengo contigo! ¡No! ¡Pero allí tiene todo! ¿Qué es lo que le falta? ¿Y de qué me sirve tener lujos, tener bastante dinero si la felicidad no la tenemos? ¡Si usted! ¡Si usted! ¡Yo estoy con usted aquí! ¡Se me enferma de aquí! ¡Está lejos para sacarla por el doctor! ¡Pero lo que importa más la felicidad no el dinero! ¡Si! ¡Pero para todo hay tiempo niña! ¡Para todo hay tiempo! ¡Tenga paciencia! ¡Después vamos a estar juntos todos! ¡No se preocupe! ¡Ahorita preocupe por el niño! ¡Usted también preocupe por él! ¡Por él me preocupo! ¡Por eso yo la dejo a ella que la cuiden bien! ¡Por eso me deja abandonada! ¡No! ¡No me va ni a visitar! ¡No la tengo abandonada! ¡No le falta nada! ¡Yo el bien para usted es el que quiero! ¡Si! ¡A ver con quiénes andan! ¡Y a mí me dejen a ella solita! ¡No me ponen de atención! ¡Pero negocio! ¡Me consigo un empleado para que me hagan mi comida nada más! ¡Si! ¡Si! ¡Solo eso! ¡Nada! ¡Usted no tiene por qué! ¡Pero es que! ¡No! ¡Es que usted hombre! ¿Por qué no entiende? ¿Qué quiere que entienda? ¡Que yo no tengo tiempo para estarla cuidando a usted! ¡Yo tengo que encargarme ahorita de mi negocio! ¿Cuánto va a tener tiempo para mí? ¡Más después hombre! ¡Cuando ya este tiempo! ¡Todos los días me dicen lo mismo! ¡Nunca se llega a ese día! ¡No! ¡Más después! Cuando ya este ya la hacienda ya esté dando al 100% ¡Yo ya no voy a tener necesidad de estar aquí! ¡Solo le voy a dedicar el tiempo a usted y al niño! ¡Si! ¡Es que yo ahorita necesito ese tiempo! ¡Pero ahorita usted está bien allá donde está! ¡No estoy bien! ¡Por eso me vine! ¡Si! ¡Yo sé que sí está bien! ¡Usted trate de olvidarse de aquí! ¡De todo este trabajar! ¡Miren! ¡Aquí hay sol! ¡Es que no estoy bien! ¡Yo estoy bien con un día! ¡Es que como éramos antes pobres pero felices! ¡Es que puede estar feliz allá donde está! ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Date un poquito de su tiempo! ¡Es que sí! ¡Le doy mi tiempo! ¡Y porque yo la quiero! ¡La he dejado allá para que la cuiden! ¡Pero las que trabajaban allí con ustedes! ¡De veras! ¡Y la este! ¡La muchacha! ¿Cuál muchacha? ¡Ah! ¡Si! ¡Pues ella todavía todavía! ¡La Ruth! ¡Ella todavía todavía sigue allí! ¡Ah! ¡Y ella todavía todavía trabajando siempre! ¡Y! ¡Es bien bonita esa señora! ¡Tiene una familia bien! ¡Bien educada! ¡Si pues! ¡A pesar que es lindita! ¡Pero tiene bastante cualidades buenas! ¡Es bien amiga! ¡Es bien honesta! ¡Es bien educada para platicar! ¡Si! ¡Entonces! ¡Y todo eso pues! ¡Si! ¡Vaya! ¡A pesar de que hay gente que la miran mal! ¡Porque hay gente que anda con la cesta! ¡Y trabajan! ¡La critican pues! ¡Pero! ¡Igual! ¡Para mí ella es una buena persona! ¡La hija que tiene! ¡Ah! ¡La hija! ¡Ah! 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 ¡Pues! ¡Si también! ¡Ahí la hija! ¡Ah! 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 ¡Ahí estamos! ¡Entonces! ¡Usted me puede decir! ¡O hacerme las preguntas que quiera! ¡Que conmigo! ¡No hay ningún problema! ¡Ah! ¡Ah! ¡A mi si me gusta! ¡La... ¡La muchacha! ¡La hijita! ¡Me gusta! ¡Si la... ¡La hija de... ...de su empleada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le gusta! ¡Pues! ¡Ah! 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 ¡A yours! ¡Venga! ¡Y cuando tenga tiempo! ¡Usted es una cruzadita por allí! o en otra ocasión porque vamos a platicar, yo le puedo decir a ella que la mande, hacer algún mandadito por ahí, yo le digo a usted y todo eso, pues lo vamos poniendo ahí de acuerdo para que usted tenga oportunidad de encontrársela y platicarle. Porque a mí me da pena. ¿Qué le da pena? Así pues decirle que me gusta. Decirle a ella así en persona, a usted decirle personal a ella que le guste y todo eso. A mí sí me da pena. Bueno, pues yo entiendo que le dé un poco de pena porque usted está bien chamaquito, pero esa pena usted poco a poco la vio dejando, ya conforme ella le vaya dando así confianza, como amigos y todo eso. Sí, pero ella no es como uraña, que no le habla a nadie, ni platicarla. Sí, sí, es cierto, ellas son bien platicadoras, pues las mismas costumbres de la mamá tienen los ciertos, ya encuentran una persona, ola y salvándola y todo fue bien tranquilo. ¡Perrito! ¿Qué le da pena? ¿Usted anda en repiso? Este bienito lo tiene. Este bienito lo tiene. Un bienito remañoso, no ha cundiado la plata. Este bienito lo tiene. A mí me están metiendo, Dios mío. ¡Ya! 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 ayer no lo tocamos papá pon este cuerpo esto 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 es el pisto que busca un médico para llegar estamos en el pisto esto es el pisto así fue el pisto aquí está el pisto a donde tiene el pisto yo ayudándoles estoy quíteslo ¡Peguele! 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 ¡Porque lo echó de mañoso! ¡Peguele! ¡Peguele! ¡Por patito! ¡Ay! ¿Anda dónde es? ¡No! ¡Está plástico! Y ese... ¡No lo habíamos robado! ¡Nosotros él fue! ¡Nosotros lo quitamos a él! ¿Y quién lo andaba? ¡Nosotros lo quitamos a él! ¡Peguele! ¡Buchinche! ¡Niñalipa, niñalipa! ¡Vito! ¡Ay! Mi vieja va a estar... ¡Ay que mi vieja va a estar contente, compadre! ¡Ay! ¡No, mi vieja! ¡Vaya a pegarle, niñalipa! ¡Mire! ¡Ay, compadrito! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mi criaturita! Le digo yo a él, criaturita... Porque en realidad a mí me da lástima. Porque ahorita anda con una ancianita de novia. ¡Ah! Con una abuelita. Pero mire, usted tiene que ser inteligente. Ya le compró a un montón, ¿verdad? Porque está joven. Y usted con esa viejita... Y le tiene que matar a poner placa. Placa, es cierto. Y no... Y además cuando... Como ella va, pues sí para más viejita. Y él... Para viejo, pero todavía está joven. ¿Quién va a hacer el botón? ¿Quién va al botón de ella? ¡Él! ¡Vaya! Estoy diciendo... El botón. Lo que le digo a él, que... Así como usted es el ciclillo, unas pastas de leche en la mañana le van a caer. Sí, también leche de cabra. Deja, tome. Leche de cabra. Leche de cabra. Lechita de cabra. Y dulce de chocolate. De bata. No, de yegua. Sí, de bata. Y cuando ha visto que la yegua es la joroteña. No, aquí está toma de esa, pero yo no. ¡Ay, pobrecillo! Pero no le estaba preguntando a qué es la leche. Toma, yo le estaba dando el consejito. Ah, de qué? Si usted quiere, agárrelo. Si usted es inteligente. Pero si no, pues... Que lo duda. Si, es inteligente. Si te yegua. Si te yegua. Tiene que dejar a esa mujercita. Ay, es que me cae bien la... Me cae bien. Pero... Yo le estoy dando un consejo como amiga. Pues yo no sé si usted lo quiere agarrar. Pero lo que sí le prohíbo es que ande con mi laburita. Sí, ya lo que va a hacer. Prohibido. Prohibido. Vaya a buscar a la abuelita. Le compro de la placa. Le compro de la placa. Le compro de la placa. Le compro unas letras. Porque ya no ha de ver bien. Siga con su noviazgo con ella. Y a nosotros... Relax. Déjelo vivir. Va. Si entendió o no entendió. Va. Va. Así, que así tiene que ser. La que lo... Entendé. Ahora, pues... La quiero, Lesslie. Lo quiero muy lejísimo. Sí. Sí, vaya. Así lo quiere. Ella lo quiere lejísimo. Yo también. Porque si usted anda cerca de ella, anda cerca de mí. Yo no lo quiero ver ni pintura. Entonces, mi muchachito. Miren. Necesita el polvo porque le está molestando ahí lo que es el cerebro. Ay, no. Qué feo. Este pelo. Y sea inteligente así como las que se lo están diciendo. Analiza la situación porque yo no sé. Pero usted creo que va a terminar siendo bordón de alguien. Ay, sí. Ay, sí. Le confonen en la placa. Ja, 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 ja.